Buenas tardes a todos y a todas, le agradecemos su presencia en la presentación del libro Fundamento de la Agricultura Ufana, de Santiago del Poso. En esta ocasión tenemos la grata presencia de Pablo Daniel, quien es biólogo marino de la Universidad de Valparaíso, magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile y posee una múltiple comunicación en su familiaridad ambiental y gestión ambiental de proyectos. Se ha desempeñado como académico de la Universidad de Valparaíso y de la Universidad de Miguel de Salvaño. Y su primer desafío fue el director regional de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, Panamá, de la región metropolitana. Y además fue ex ministro en el periodo 2014-2017. También está con Santiago del Poso, el autor de mi libro, un autor que se ingenieró por estar en la Universidad de Chile, experto en la agricultura urbana. Fue jefe del Departamento de Fomento Forestal de CONAP, director de CONAP Región Metropolitana de Santiago y jefe de la Unidad de Medio Ambiente del Gobierno Regional Metropolitano. Director de la Escuela de Dirección de Riegos de nuestra Universidad Miguel de Salvaño. Y le doy la palabra ahora a don Pablo Gáez. Muy buenas tardes a todos y a todas, profesores, alumnos, un general que ocurre a este lanzamiento especialmente a Santiago del Poso como autor de este libro. Y quiero agradecer a la Universidad Miguel de Cervantes por la invitación y por la iniciativa de lanzar este libro, Fundamentos de la Arboricultura Urbana, Evolución, Historia, Política, Legislación, Criterios y Orientación. Que es el texto. ¿No? ¿No es el texto? ¿No es el texto en páginas de las redes sociales? Este es el texto, que es un 223 páginas que hoy día se pone a nuestra disposición y a disposición de los lectores para incluirse, pero sobre todo espero para orientar la acción de municipios, servicios públicos, gobiernos regionales y ciudadanos en general sobre esta materia. Por supuesto también me permito agradecer y felicitar en particular a su autor, el ingeniero forestal Santiago del Poso, amigo, colega en las direcciones regionales de los servicios en su momento, académico de esta casa de estudio, por el acto de generosidad al volcar en un texto su conocimiento técnico y sus observaciones sobre este particular tema de arboricultura urbana, tema de su pasión y su ocupación por varios años. El texto que tendrán en sus manos el texto que tendrán en sus manos realiza una larga y fundada revisión desde la importancia y presencia de los árboles en el mundo y su historia, junto a la finalidad y política pública que sustenta la existencia de los árboles urbanos, como elemento imprescindible en la calidad de vida de las personas que habitan una ciudad en particular y no como un mero objeto de decoración u ornamento. Es importante constatar, a mi juicio, que la discusión sobre sostenibilidad y medio ambiente ha estado migrando desde una preocupación por el estado y deterioro, probablemente, de algunos elementos naturales del planeta a elementos naturales quizás mucho más cotidianos de nuestro entorno más inmediato, desde una preocupación, a mi juicio, más genérica a una preocupación más concreta, más específica, donde el modo de habitar una ciudad tiene deberes y responsabilidades individuales ineludibles. Y ambas realidades, hoy día, se complementan. Si antes, en buena hora, nos preocupaban las ballenas, la capa de ozono u otras características en determinado del planeta, hoy día nos preocupa el reciclaje, el alborado urbano, la planificación urbana o la infraestructura, que me parece bien y que me parece que son dos realidades que se complementan. Es relevante, también a mi juicio, el capítulo donde el autor menciona la importancia de, comillas, iniciar un diálogo fecundo desde la arboricultura urbana con los formuladores de políticas públicas, donde evidentemente los árboles urbanos no son un problema, sino una solución, cierre de comillas. Por ejemplo, su no siempre evidente relación con el combate contra el cambio climático, como sumidero natural de gases de efecto invernadero y como regulador de la temperatura a nivel local. O también, el rol que juega el alborado urbano en la integración o restauración, como menciona el texto de Santiago, del tejido social para la superación de la pobreza, que probablemente requiera de más y mejores árboles para valorizar espacios públicos de múltiples propósitos. Esto, es evidente que mejores espacios públicos naturales también mejora la calidad de vida de la población. Tercero, su aporte a la descontaminación o la disminución de contaminantes locales. También resulta relevante para ciudades como Santiago de Chile, con baja ventilación, con altas densidades poblacionales y probablemente con altas concentraciones también de actividad económica. El follaje de los árboles, señala el libro, ralentiza la necesaria circulación de aire y captura material particulado en las láminas de sus hojas. ¿Quién le dio a pensar que, en vez de más tecnologías para descontaminar una ciudad compleja como la de Santiago, también se pueden requerir y se necesitan más árboles y más áreas verdes? Y cuarto, no es menor el aporte que pueda hacer a la conservación y a la protección de la diversidad biológica de cada territorio. De tener la pérdida de biodiversidad, a mi juicio, también se juega en la ciudad. Esto no es solo materia de áreas protegidas, parques o reservas nacionales. No solamente al elaborado en sí mismo, sino que también a la constitución de las personas que están intervenidas y que son soporte también de presencia de flora y fauna asociadas presentes en nuestras ciudades. En este contexto, se analiza una propuesta de proyecto de ley, comillas, Ley del Árbol Urbano para Chile, detallada en el texto, que contiene, entre otros elementos interesantes, la arborización urbana en comunas de escasos recursos, viveros de árboles urbanos y plantas de calidad, el manejo de los árboles por efecto de la poda excesiva o derechamente mutilaciones, la fiscalización del manejo de los árboles, la certificación del origen de las semillas, la incorporación de especies nativas, entre otras materias. El objeto del proyecto de ley analizado señala, comillas, la protección, el fomento, la mantención y conservación de los árboles para incrementar la contribución ambiental, social, económica, cultural que estos desarrollan, que estos realizan, perdón, al desarrollo sustentable de las ciudades. Y el autor Santiago destaca y subraya el concepto de incrementar. No es solamente conservar lo que tenemos, sino probablemente superar muchos déficits, brechas existentes en tener ciudades con mayor presencia de estos elementos. Es decir, se sustenta en buena parte de lo que el autor mismo presenta y contiene en libros analizados. El plan forestal urbano, por ejemplo, que se desarrolle, será clave. La labor del Instituto Forestal hará lo propio para tener datos concretos de déficit y avance contemplando que al menos el 70% provendrán de especies nativas a nuestro país. Lo anterior responde, a mi juicio, a una interesante política pública, quizás olvidada a la hora de mejorar nuestra ciudad y sus espacios públicos. No deja de llamar la atención, también detallado en el libro, la ausencia de planificación territorial, nuevamente como un factor común de muchas problemáticas ambientales y de sostenibilidad, como un factor determinante y que reproduce criterios de desigualdad en cuanto a la disponibilidad de árboles urbanos y áreas verdes en nuestras ciudades y entre sectores de nuestras ciudades, entre sectores determinados al interior de cada uno de nuestras ciudades. En definitiva, criterios en el desarrollo de barrios y de viviendas sociales también es un factor que releva el libro en su presentación como un elemento clave a tener en consideración. posteriormente el libro en sus capítulos 5, 6 y 7 es de contenido más técnico, sin duda, pero clave a la hora de considerar una implementación exitosa de una nueva política pública que aborda el texto, la gestión de los árboles juveniles, la sostenibilidad de los árboles adultos y el manejo de árboles añosos respectivamente en estos capítulos. deja de manifiesto el análisis en estos capítulos más técnicos varios vacíos legales y reglamentarios en tópicos relacionados fundamentalmente con la mantención de los árboles urbanos existentes pero que muestra a su vez una oportunidad y beneficio de considerar esta gestión de los árboles existentes de manera apropiada. Probablemente municipios y servicios públicos tendrán en este texto una guía y fundamento que demuestre que hacer mejor estas labores está lejos de ser solamente un mayor costo público para los servicios que la implementen. Finalmente quiero reiterar mis felicitaciones a Santiago del Pozo que pone a nuestra disposición un texto único en su tipo en Chile. Preocupación constante de solo algunos pero probablemente fuente de calidad de vida para todos los que habitamos estas ciudades uno se pregunta y lo comparto con ustedes cuánto se ha escrito cuánto se ha discutido sobre transporte urbano por ejemplo cuánto sobre infraestructura y cuánto sobre arbolado y áreas verdes lo mismo quizás si uno hace la comparación con la inversión financiera que hace el Estado cuán poco se ha invertido también en mantener y conservar nuestras áreas verdes y nuestros alborados es de esperar que estas materias que trata este libro sean de lectura también para tomadores de decisiones tomadores de decisiones públicas y también privadas servicios públicos y probablemente desarrolladores inmobiliarios entre otros y que iluminen el desarrollo de nuestras ciudades para que éstas sean más vivibles creo que eso podrán encontrar en el texto quiero reiterar que al menos de lo que yo conozco es único en su tipo y creo que va a abrir y va de alguna manera animar una discusión importante en materia de calidad de vida en nuestra ciudad muchas gracias bueno aparte de las gracias a Pablo Daniel por su palabra respecto a la publicación de Santiago del Pozo tenemos que dar un paso antes lo que siempre es habitual en la universidad el pensamiento cervantino que gracias a que don Martín Garrido que está presente hoy día con nosotros nos dejó para que lo podamos compartir este pensamiento dice en esta extraordinaria ocasión en que el señor profesor Santiago del Pozo Donoso está lanzando un libro vinculado a la agricultura urbana y que marca un hito en la historia de la foresta de la ciudad y un avance de suyo importante para la universidad Miguel de Cervantes y para el profesor Santiago del Pozo sin duda alguna hemos recogido un pensamiento cervantino basado en los sucesos extraordinarios que sucedieron en Sierra Morena a nuestro valiente caballero de la mancha imaginamos que el profesor del Pozo Donoso muchas veces estuvo solitario encerrado en sí mismo mientras tenía cogida la pluma para asentar en un texto las ideas y experiencias que la agricultura urbana le exigía su pensamiento reflexiones y realidades fueron plasmados en la obra que hoy día será de todo conocido Santiago del Pozo como Don Quijote en forma extraordinaria tal vez hayan estado en Sierra Morena buscando el pensamiento que hiciera en siesta su obra no hay duda de ello en el capítulo vigésimo quinto primera parte segunda salida de Don Quijote de la mancha cosa extraordinaria que sucede en Sierra Morena a nuestro valiente caballero de la mancha dice llegaron en estas plásticas al pie de una alta montaña que casi como peñón tajado estaba sola entre otras muchas que la rodeaban corría por su falda un manso arroyuelo y haciéndose por toda su redondez un prado tan verde y vicioso que daba contento a los ojos que lo miraban había por ahí muchos árboles silvestres y algunas plantas y flores que hacían el lugar apacido este sitio escogió el caballero de la triste figura para hacer su penitencia y así viéndole comenzó a decir en voz este es el lugar poseelos que disputo y escojo para enfrentar la realidad en que vosotros mismos me habéis puesto este es el sitio donde el humor de mis ojos acrecentará las aguas de este pequeño arroyuelo y mis continuos y profundos suspiros moverán a la continua de las hojas de estos montaraces árboles el testimonio y señal de la pena que mi escenderoso corazón padece oh dulcinea del toboso día de mi noche gloria de mi pena norte de mis caminos estrella de mi aventura ese cielo que os lo dé en la buena fortuna en cuanto aceptares a pedirle que consideres el lugar y el estado a que tu ausencia me ha conducido y que con buen término corresponda a que mi fe se lo debe oh solitarios árboles que desde hoy en adelante habéis de hacer compañía a mi soledad da de inicio con un blando movimiento de vuestras ramas que no os desagrade mi presencia oh tu escudero mío agradable compañero de mis prósperos y adversos sucesos toma bien en la memoria lo que aquí deberás hacer para que lo cuentes y recites a la causa total de todo ello y así fue como don quijote elogió a los árboles como compañeros para reflexionar y empaparse de su amigable y siempre hermosa presencia con estas palabras le damos el paso a Santiago el Pozo para presentar su libro los fundamentos de la agricultura humana muchas gracias profesor me comentaron que esto se escucha perfecto quiero quiero partir dándole las gracias por su palabra a Pablo Aguiar ex ministro de medio ambiente quien al escucharlo me hizo leer el libro que escribí pero con una altura diferente y muy interesante yo creo que lo situó de un punto de vista del quehacer del país de una manera que yo me había demorado bastante tiempo en poder desarrollar así que nos ha ahorrado tiempo a todos para entender esta mirada que él tiene y que ha sido generoso en el regalo así que quiero partir con eso segundo quiero señalar que puede ser una presentación más bien breve pero que le iré digamos haciendo retrocediendo en el tiempo que pueda como para poder explicar lo que allí está cuando hablamos de los árboles descubrimos que existe una relación entre el ser humano y los árboles que comenzó hace 60 millones de años hace 60 millones de años nuestros antepasados los primates nosotros en la evolución hemos devenido en ser homo sapiens y vivimos 60 millones de años sobre los árboles esos 60 millones de años de años tienen un antepasado común que ha sido encontrado fósiles de estos niños y son la verdad pequeños mamíferos que de alguna manera pudieron desarrollarse cuando hace 65 millones de años se extinguieron los dinosaurios cuando los dinosaurios estaban en plena presencia estos mamíferos no podían desarrollarse y eran pequeños animalitos que vivían escondidos cuando desaparecieron los dinosaurios estos pequeños animalitos empezaron que eran insectívoros empezaron a subirse a los árboles a subir y bajar buscando alimentos hasta que a la larga se quedaron en los árboles y de ahí salen todas estas líneas geneológicas y de aquí obviamente que salimos nosotros y nos bajamos de los árboles hace recién 5 millones de años 6 millones de años hace un millón y medio de años todavía nos costaba andar de dos piernas y nosotros tenemos señales de que vivimos mucho tiempo en los árboles por ejemplo en nuestra mirada binocular porque tenemos que saber dónde estamos cuando vamos de una rama nuestra los perros por ejemplo los gatos y los otros animales no tienen esa mirada inclusive ven en blanco y negro nosotros somos capaces de discernir 12 tonos de verde porque estando dentro arriba en la copa de los árboles teníamos la necesidad de ver qué es lo que había ahí porque si no nos depredaba además por ejemplo tenemos el dedo gordo puesto porque nos hacíamos de la rama los primeros animalitos que subieron a los árboles subían y bajaban tenían la mano palmada igual que todos estos muchachos digamos que son parte de nuestra historia genealógica nosotros caminamos en dos piernas porque tenemos una musculatura muy fuerte y entre las costillas y la cadera no tenemos nada tenemos solamente la columna vertebral y esa musculatura fuerte la logramos en los árboles pero también hay un tema bien interesante ahí están estos muchachos que no dejaban que los mamíferos se desarrollaran y este es el cráneo del primer mamífero que subió a los árboles y este es el cráneo del mamífero que se bajó de los árboles siendo primate hace 5 millones de años es decir en los árboles subimos los árboles cuando los árboles cuando teníamos el cerebro del tamaño de una nuez y bajamos de los árboles cuando el cerebro del ser humano era del tamaño de una naranja o sea en los árboles se desarrolló no solamente nuestro cuerpo físicamente sino que también se desarrolló nuestro cerebro y se desarrolló nuestro intelecto el árbol representa muchas cosas para nosotros representa por ejemplo estabilidad representa acogida y cuando las personas que están con algún problema de estrés etcétera etcétera van al psicólogo después de tener una terapia si tú le pides que dibuje algo dibujan árboles curiosamente dibujan árboles el árbol está en alguna parte de nuestra memoria primitiva y está presente y lo necesitamos entonces ese es un primer tema digamos que es un punto de partida respecto de la relación que tenemos con los árboles los árboles eran nuestra casa nos alimentaban nos protegían y aquí tenemos también uno de los primeros animalitos que subió a los árboles y fíjense que tenían una tenían cola y nosotros perdimos la cola en los árboles porque nos molestaban nos estorbaban no necesitábamos tener cola en los árboles y tenían también unas manos que eran diferentes a las que tenemos nosotros tenían unas piernas también diferentes a nosotros nosotros no tenemos la extremidad más o menos del mismo lado somos distintos ahora somos distintos ahora pero llevamos abajo de los árboles recién un millón y medio de años y estuvimos en los árboles 60 millones y ahí está la relación de nuestro cerebro nuestro cerebro se desarrolló se desarrolló se desarrolló y nosotros hoy día podemos pensar de la forma que pensamos y podemos reflexionar de la forma que reflexionamos con un cerebro que no es diferente al cerebro que teníamos cuando nos bajamos de los árboles es un poco más grande pero no es diferente y aquí encontramos un dato también esto es de hace 8500 años y esto es lo que se llama el pueblo indoamericano es un pueblo que culturalmente lingüísticamente tiene un origen común y el origen común es este lugar fíjense que hay una ciudad que se llama Globikistepet una aldea que fue encontrada hace como 5 o 6 años atrás y hoy día sabemos que tiene 12.000 años de antigüedad y está justamente aquí en el sur de Turquía desde esta zona surgieron pueblos que tienen una raíz lingüística común que se fueron hacia Europa se fueron hacia India y un poco también hacia Asia por eso se llaman indoamericanos porque ocuparon toda esta zona hace 8500 años recién recién las primeras lenguas que nosotros conocemos o la raíz de las lenguas que nosotros conocemos que son lo que nosotros utilizamos hoy día común normalmente son de hace 8500 años y que cosas tienen en común todos estos pueblos es el Globikistepet lo que tienen en común es su creencia en que el árbol es un ser divino que el árbol conecta el cielo con la tierra media donde nosotros vivimos y sus raíces conectan el inframundo y tanto los perdón tanto los pueblos de Europa los celtas los germanos etcétera de India tienen exactamente la misma creencia y esa creencia viene de aquí del centro de Oriente Medio porque todos estos pueblos creían que el árbol era efectivamente un ser divino y nosotros lo vemos hoy día también nosotros lo vemos hoy día esto es celta perdón esto es nórdico este es un fresno y este fresno es el árbol divino de los celtas pero en la parte norte de Europa y fíjense la relación que tienen también con nuestro pueblo mapuche nuestro pueblo mapuche dice en su cosmología está el árbol y el árbol tiene escalones y la machi se sube a la parte alta porque la parte alta se conecta con los seres que viven en el cielo es la misma creencia exactamente la misma entonces no solamente el pueblo indoamericano tenía esta creencia de que el árbol era un ser mitológico un ser cósmico que explica el mundo lo tienen todos todos los pueblos antiguos por ejemplo los mayas tienen ellos creen que el seibo el seibo es su árbol cósmico y el seibo hace la misma relación entre los mayas desde el sur de México hasta Centroamérica y esa creencia nosotros de alguna manera la estamos le estamos sacando la vuelta le estamos sacando la vuelta ¿qué quiero decir con esto? que los árboles de alguna manera durante un largo tiempo un largo periodo de nuestra historia y de nuestra historia evolutiva también han tenido un valor tan alto tan alto que nosotros podemos decir que los árboles en sí mismos son seres especiales los árboles en sí mismos yo no puedo afirmar que sean seres mágicos pero sí sé que para la humanidad completa durante un gran periodo de la historia de la humanidad han sido seres tremendamente especiales y cuando empiezan a crearse las primeras ciudades esto es Sumeria hace 4.000 años en las primeras ciudades se plantaron palmeras los primeros árboles urbanos fueron palmeras los habitantes de las primeras ciudades llevaron estos árboles porque no querían que no hubieran árboles esos árboles que siempre los han acompañado estuvieran lejos de donde viven y estas palmeras y hay un poema que dice en Eridú ha crecido un Kishkanú negro creado en un lugar sagrado su brillo es como los rayos de lápiz lázul y se extiende hacia el Apsú este es el sitio donde Ea deambulaba en el Eridú exuberante su domicilio es un lugar de reposo para Baú Eridú era la tierra Eridú era Sumeria Kishkanú negro es una palmera negra una palmera de tronco negro y fue creado en un lugar sagrado el Apsú es el suelo las profundidades del suelo o sea las raíces de la palmera de alguna manera conectaban este lugar mágico y esa era su creencia y en este sitio Ea que era la diosa de la fertilidad deambulaba y deambulaba en el Eridú exuberante o sea el Eridú esta tierra era una tierra exuberante no era un desierto como nosotros lo conocemos hoy día Oriente Medio recordemos que hace 10.000 años hace menos también el Oriente Medio estaba recién siendo poblado y allí surgieron las primeras civilizaciones que nosotros conocemos o sea no era un lugar donde no hubiera vegetación no era un lugar donde no hubiera fertilidad y no quiero meterme ahí porque ahora es pura es parte del libro también pero es más largo y luego nosotros tenemos que además de los celta los griegos incorporaron los árboles en la ciudad los griegos incorporaron los árboles en los lugares de deporte los griegos asociaron a especies arborias a sus dioses y en donde había un templo de un dios porque tenía muchos dioses ellos plantaban un árbol de una determinada especie por lo tanto había muchos árboles en la ciudad griega y cuando los romanos del imperio romano destruyó Grecia y le copió eso y también pusieron árboles en sus ciudades y volvemos a lo mismo volvemos que estos árboles tenían que ver con dioses tenían que ver con deporte el deporte en ese tiempo era el entrenamiento militar y por lo tanto las ciudades griegas estaban llenas de árboles urbanos las ciudades romanas estaban llenas de árboles urbanos o sea el árbol siempre acompañó a la humanidad hasta que este señor Lucio Julio Moderato Columela expliqué un tratado en el año 150 después de Cristo un tratado que se llamaba De Arboribus y De Arboribus siempre ha sido considerado como el tratado sobre árboles que ilumina a la humanidad pero este señor hizo un tratado sobre árboles usado en las actividades agrícolas sobre árboles frutales y a este señor nunca se le ocurrió escribir un tratado sobre los árboles que estaban fuera de los templos romanos en los lugares de deporte o en las calles de Roma o por último considerando al pinus pinea que es nativo de las colinas de Roma o sea nadie escribió el tratado de los árboles urbanos nunca pudiendo haberlo escrito en esta época ya no fue escrito entonces ¿qué pasó? cuando llegó la edad media que en la edad media se cortó la mitad de los bosques de Europa porque era el único combustible que había en esa época y no solamente como combustible sino para hacer barcos los barcos eran de madera para hacer casas las casas para hacer de todo se usaba madera y por lo tanto estas pinturas que son de la edad media reflejan solamente el paisaje que en esa época que había era un paisaje donde no había árboles ¿qué estoy diciendo? que la edad media de alguna manera sepultó la posibilidad de que estos conocimientos que había sobre árboles urbanos que eran árboles sagrados o sea a nadie se le ocurría apodar un árbol urbano porque era el árbol de Júpiter ¿cómo se iba a apodar un Kercus que estaba fuera del templo? no, queríamos aportar una rama no se podía ese tipo de árboles no fue escrito nadie lo pudo escribir y ese conocimiento quedó desplazado en el tiempo hasta que empezó el renacimiento y en el renacimiento se hicieron jardines como este el palacio de Versalles que son muy 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 ricos en mano de obra porque se poda mucho los árboles están perfectamente podados de manera triangular por ejemplo aquí vemos árboles cuadrados ¿se dan cuenta? como setos enormes y por lo tanto salimos en la edad antigua sin escribir el tratado de los árboles urbanos pensando que el señor Corrumela que era podador por excelencia porque él hablaba de árboles productores de fruta salimos de ahí y llegamos acá a manos de los jardineros o sea el árbol urbano desde el año 500 después de Cristo no ha tenido descanso ha sido talado ha sido podado geométricamente ha sido podado de manera hortícola hasta aquí y que lo que encontramos hoy día esta es la vía apia este era el camino que unía la ciudad romana y miren lo que hay pino piñonero ¿qué es lo que encontramos hoy día en consecuencia? hoy día después de la revolución industrial encontramos que el árbol tiene un valor y empezamos a hablar de los pulmones verdes empezamos a hablar de los pulmones verdes en 1900 a fines de 1800 por ahí más o menos cuando la ciudad el aire estaba tanto contaminado que las personas estaban muriendo y por lo tanto había escaseas de mano de obra en alguna ciudad y en esa época esto es en 1850 cuando se puso el observatorio en el Cerro Santa Lucía se empezaron a hacer planes en Chile y en 1872 se empezó a crear un parque en el Cerro Santa Lucía por ejemplo tempranamente para América muy temprano muy temprano y empezaron a volver los árboles a la ciudad y en 1930 se empieza a construir el en Nueva York el Central Park el Central Park es un ícono porque tiene una infraestructura que permite conectar por ejemplo las lagunas tiene todo un sistema que es más que el parque que nosotros vemos de hecho desde el punto de vista paisajístico esto es el inicio del diseño de parque moderno en el mundo pero a nosotros no nos interesa tanto esto lo que nos interesa lo que nos interesa son los árboles en toda la ciudad los árboles que están en las calles y árboles como estos esto es una calle de Nueva York se fijan la vereda no es muy ancha los árboles que están al borde de la calle nadie reclama a nadie se le ocurriría mutilar estos árboles ¿por qué? porque lo que se tiene ahí es sombra y una calle bastante agradable de donde vivir también transitar y con esto nosotros nos pillamos hoy día con que las Naciones Unidas a fines del siglo pasado señala a fines del 1900 señala que los árboles generan un montón de beneficios y aquí quiero volver un poco a hacer una conexión con el inicio fíjense que estos son beneficios ambientales pero también hay estudios que dicen que el lugar donde hay árboles la gente es menos violenta está documentado investigaciones de 20 30 ¿qué hace que las personas sean menos violentas la presencia del árbol? ¿por qué? porque vivimos 60 millones de años en los árboles porque nuestra mente está formada en los árboles porque lo que vemos y lo que interpreta nuestro cerebro son los colores que reconoció y aprendió a conocer los árboles hay estudios que dicen que la gente que vive en lugares donde hay árboles es más sociable se reúne más con sus vecinos por ejemplo hay estudios que dicen que en aquellos barrios donde hay árboles hay menos asaltos es más baja la criminalidad ¿qué hace que el árbol nos influya tanto que nos apacigüe? hay estudios que dicen que en lugares donde hay árboles la gente sufre menos estrés ¿qué es lo que tiene el árbol? es lo que dice la pregunta de fondo ¿qué es lo que tiene el árbol que hace que nosotros nos calmemos que nosotros seamos más pacíficos que seamos más humanos? y ahí hay razones evolutivas y ahí hay razones que son de tipo también histórico que tienen que ver con la relación que hemos establecido con los árboles a través del tiempo y ahí hay motivos que son también utilitarios que son estos o sea nosotros según esto queremos a los árboles en cuanto a los árboles nos generan beneficios y si no nos generaran estos beneficios los árboles ¿los cortaríamos? ¿tendríamos árboles? es una buena pregunta porque esto justamente es lo que nos señala Pablo o sea hay un elemento importante para influir en la política pública pero es utilitario y aquí tenemos nosotros un mapa de la ciudad de Santiago es muy interesante verlo porque cuando este mapa se hizo en el año 94 la gente pensó que aquí había una inequidad en la distribución de los árboles en la ciudad que faltaban árboles en las comunas pobres y que habían árboles solamente en las comunas ricas y después nos hemos dado cuenta de otra cosa que todos estos barrios donde no hay árboles fueron construidos y subsidiados por el mismo el Ministerio de la Vivienda y el Ministerio de la Vivienda optimiza el uso del terreno para construir vivienda que no hace calles hace pasajes y en los pasajes no caben árboles o sea lo que estamos viendo nosotros aquí es el resultado de una política pública del Ministerio de la Vivienda que subsidia urbanizaciones donde no caben árboles y lo saben y por eso son tan importantes para el Ministerio de la Vivienda los programas de parques urbanos porque saben que aquí ellos crearon esta pobreza verde es una política del Estado que se ha llevado adelante y se sigue llevando adelante donde las personas pobres que acceden a subsidios no tienen derecho al árbol como tema importante el cambio climático el árbol ahora no sirve para luchar contra el cambio climático en las ciudades y voy finalizando con este tema que quedan muchos desafíos todavía árboles peligrosos que se caen en invierno que no están siendo bien gestionados porque esto se puede evitar perfectamente el Ministro de Agricultura que dijo el 28 de julio se iba a mandar al Congreso una ley del árbol urbano gente que se reúne a plantar un arbolito esto es en Coquimbo un pequeño arbolito yo creo que no va a sobrevivir ahí está el tema de la calidad de los árboles y también ciudadanos que se movilizan para defender los árboles y esto es cada vez más evidente y cada vez más importante cada vez más gente se moviliza para poder defender los árboles urbanos y ahí está mi amigo Teófilo que se está recuperando y ya vamos a estar en las líneas de nuevo defendiendo los árboles urbanos ya no hemos encontrado alguna cosa y qué es lo que pasa hoy día lo que pasa hoy día es que nosotros estamos hinchados aquí en la gestión de los árboles adultos solamente en la gestión de los árboles adultos ¿por qué? porque a los árboles ancianos ya nos cortamos todo está rodrigue está viejo tiene malas formas no me gusta está muy grande etcétera etcétera hay miles de razones para eso y por lo tanto en nuestra ciudad hay muy pocos árboles ancianos tenemos muchos árboles adultos y si nosotros nos concentráramos en producir plantas de calidad en producir plantas de calidad y tratarlas adecuadamente cuando son jóvenes no tendríamos que tocar a los árboles adultos ni a los árboles ancianos o sea tenemos que correr este sistema hacia acá y empezar a gestionar aquí y para eso una ley del árbol urbano y para entender bien esta cuestión fundamentos de la arboricultura urbana que es el libro que presentamos hoy pero me queda tarea tengo que hacer un libro sobre planificación y ordenamiento de los árboles de la ciudad Pablo algo dijo sobre eso lo intuye perfectamente hay que hacer un libro sobre métodos y técnicas para la gestión de los árboles urbanos y hoy día busca en internet y encuentra libros de poda pero de poda agrícola para producir para árboles frutales no para árboles urbanos prioridades de política global urbana para la gestión de los árboles en la conmovisión de los pueblos originarios de América que ese ya lo empecé a hacer y también historia de los bosques naturales y forestales de China en la segunda edición así que hay alto trabajo por delante los árboles lo merecen yo creo que vamos a tener una mejor ciudad vamos a tener también una mejor calidad de vida si tenemos más y mejores árboles en nuestros barrios en nuestras comunes y en nuestro país muchas gracias bien le damos las gracias al profesor Santiago de Pozo y los invitamos a hacer consultas preguntas respecto al tema buenas tardes profesores profesor buenas tardes felicitaciones por el libro usted recién nos explicaba que es una pobreza de árboles en los sectores donde el servicio construye vivienda a propósito de malas políticas públicas pero el bien sabido de que hay toda una onda verde que no existe en convertir en grandes árboles las murallas del edificio alto y el servidor sobre todo en la periferia Pudahue, Maipú, etcétera ha construido edificios muy altos para poder colocar la más grande cantidad de gente posible cuatro pisos seis pisos hasta seis pisos es bueno o sería bueno convertir aquellas paredes que hoy son solo concretos en una muralla verde como lo hace por ejemplo el edificio consorcio algunas estaciones del metro o algunos pilares del metro de Santiago cuando es sobre el suelo sí, interesante tu pregunta porque efectivamente hay una serie de alternativas que se están gestionando ahora se han inventado hasta filtros verdes con musgos que son muy interesantes también yo diría que todo suma apuntando al problema que tenemos que es el cambio climático pero hay que entender también que detrás de eso hay un tema de costos probablemente el árbol sea el instrumento más barato que nosotros podamos utilizar para lograr ese objetivo que es bajar la temperatura en la ciudad refrescar el hormigón básicamente y en el ámbito más cercano a donde nosotros vivimos hay un segundo elemento yo diría que es reinteresante también y es que el árbol procede provee un montón de otros beneficios y estos estas soluciones que usted menciona no están a la altura así que son bienvenidas pero entendiendo digamos que tienen un rol en la cuota o no sé si hay alguien que pudiera complementar lo que acaba de decir por favor profesor gracias por estar con usted hoy día por hablar el calentamiento global todo hablando digamos del cambio climático que algo que lo tenemos ya tangente y la falta de conciencia de nuestros árboles como si nosotros realmente no cuidamos nuestros árboles porque no solamente el arbolado urbano detrás del árbol hay un ecosistema urbano en los cuales hay prol y fauna no es un área verde mucho más que un área verde y eso es lo importante difundir a mucha gente y me gustaría saber su opinión respecto a la región metropolitana sabemos que es una isla de calor y en forma urgente necesita una gran arbolización me gustaría saber su opinión muy bien interesante cuando se plantaron los árboles que existen hoy día que nosotros vemos en estas calles muchos de ellos tienen 80 o más años los plantaron personas que no sabían lo que venía en términos climáticos principalmente es bueno mencionar a Claudio Gai a Bodurzo Filippi que fueron los que crearon el primer vivero en la quinta normal y ahí salieron gran parte de los árboles que nosotros vemos en los parques de nuestra ciudad y en las calles y en segundo lugar hay muchos árboles que vienen de biomas que son mucho más húmedos que los que tenemos en la región metropolitana por ejemplo el falso acaso que viene de los apalaches en Estados Unidos con una precipitación mínima de 700 milímetros y está plantado aquí en Santiago con una precipitación de alrededor de 250 a 600 milímetros o sea menos de la mitad de lo que necesita para poder sobrevivir nosotros lo vemos a medio morir saltando en todos los lugares donde se encuentra y pensamos que es un mal árbol no está mal seleccionado entonces esos dos elementos yo creo que confluyen respondiendo derechamente nosotros que hoy día tenemos mayor precisión respecto a lo que está pasando con el clima y sabemos que el clima que viene nos va a ser muy generosos con nosotros sigue diminuyendo las precipitaciones se hacen cada vez más irregulares salía un reportaje en la semana de que cada vez hay mayor cantidad de olas de calor en la región metropolitana el año pasado así que con ese dato yo creo que hay que pensar bien en qué árboles hay que poner en la ciudad yo me inclino por los árboles nativos estuve la semana pasada en la serena y me preguntaban más o menos lo mismo y resulta que hay un estudio que hizo el instituto forestal en la serena que señala que hay 25 especies de árboles nativas en la serena y yo le pregunté a las personas que estaban en el curso que edité y las personas que estaban ahí conocían dos de 25 y son especies que están acostumbradas al desierto y han estado siempre ahí sin mencionar las cactáceas de gran tamaño que también pueden servir para este fin así que nosotros tenemos el dato nosotros sabemos cómo va a ser el clima en nuestras ciudades de 10, 20, 30 años más y tenemos que plantar árboles un día que vayan a sobrevivir bien en 30 años más y no le pase lo que pasó con los árboles que tenemos eso bueno yo creo que cuando estudié es un placer no sabía nada de esto no sabía nada de esto me invitaron y de verdad que quedé impactado los felicito a todos y quiero hacer un aporte nosotros somos un grupo donde estamos en un proyecto que vamos a traer a Chile yo soy venezolano y nos reunimos 17 profesiones logramos reunir 17 profesiones que vamos a una mente maestra allí donde estamos trabajando con los niños a través de si Dios quiere es lo que pretendemos el ajedrez y valores vamos a trabajar con ellos para combater una serie de flagelos como la violencia escolar ya tenemos bastante experiencia en varios países y mi aporte con usted sería porque no lo vi en ninguna parte cómo llegarle con todo este trabajo a las nuevas generaciones porque tú hablabas de 20, 30, 40 años 20, 30, 40 años quienes van a ser los chipilines ellos van a ser los gerentes van a ser los que les va a tocar esto porque la ley de vida entonces mi recomendación sería y cualquier cosa me pongo a la orden nosotros trabajamos con psicólogos y pedagogos y todo esto en licenciado en educación de cómo llevar este proyecto hacia las nuevas generaciones para que haya la generación de reelectros por lo demás de verdad que te felicito y solamente recomendaría que trabajes con eso para que en 30, 40 años tengas a ellos hablando ya de política y haya esa camada de la nueva generación muchas gracias a usted muy amable muy amable conversemos bienvenida a su propuesta en noviembre nosotros utilizamos nuestro libro aquí se llama Es un cuento infantil de una parte lúdica de esa parte allí lo haces y lo agarras a los niños eso yo creo que súper interesante súper interesante conversémoslo yo estoy siempre por acá por favor Santiago en realidad me voy a mirar a tu acompañarte somos compañeros de aventura protegiendo los árboles él como maestro enseñando y yo más bien como un poco filósofo amante de la naturaleza y del sentido espiritual filosófico terapéutico de los árboles yo soy como quense y mi familia era agricultora campesina entonces de niño me tocó acompañar a algunos tíos madereros de la sierra del hacha o sea el trabajo rudo con los bueyes viví un poco en esa naturaleza y algunos árboles he plantado y están por ahí entonces amo la naturaleza y hay que mi personal perspectiva es que los grandes destructores de la naturaleza están aquí dentro de la ciudad porque cuando van a trabajar fuera de Santiago arrasan con todo yo le tengo temor al santiaguino yo viví fuera de Santiago y cuando llegaba al santiaguino yo veía el peligro fuese en Chiloé fuese en Aysén fuese donde sea porque él ensucia porta gotas porque su riqueza está aquí en no ver planeta como su patio completo sino que su patio y su casa está acá entonces lo demás es el resto donde se desecha entonces yo creo que hay personas que piensan acá yo creo que hay temas que abordar uno no podemos tener líderes chilenos de la clase media creo que todos aquí somos más o menos de ese perfil que puedan amar y cuidar la naturaleza si nuestros líderes por generaciones se han formado en una cárcel de cemento ¿a qué me refiero dirán ustedes? el instituto nacional 4.000 almas enjauladas sin áreas verdes es terrible ese instituto entonces que salga una persona de allí como ministro como presidente como intendente con vocación de amor a la naturaleza es una excepción una excepción de él de su familia pero no porque la educación nuestra el Estado se lo aportó y ahí yo creo que tenemos una crisis que abordar porque si no vamos a tener que tener no sé cuántos Santiago del Pozo Futuro que nos recuerden estas cosas ese es un punto que se puede abordar con soluciones que no son simples son complejas pero factibles por ejemplo los parques no se aprovechan para educación ambiental no se aprovechan salvo un grupito de escolares o Santiago o un par de personas con un grupito los parques son verdaderos yernos del punto de vista del cerebro no hay utilización la gente está ahí disfrutando el parque y no sabe lo que cuesta entonces yo te diría que un tema importante de abordar es ese y el segundo que yo creo que tiene que ver con lo mismo es que una sociedad de consumo también nos hemos acostumbrado a pagar para que lleguen todos los servicios todas las cosas y yo creo que esa mentalidad hay que cambiarla hay que hacer que las personas planten los árboles que la cuadra plante los árboles que los niños planten los árboles que la empresa plante los árboles de su entorno que el trabajador se identifique con el ecosistema no que venga la empresa municipal contratista y haga todo porque lo tanto no hay identidad cuando un bruto pone el auto encima del árbol no hay identidad cuando el árbol se está secando no hay identidad de reacción cuando el árbol se está rompiendo los quemamos los árboles yo tengo un grupo aquí creado en Whatsapp que coge un poco a las autoridades o la gente de Ilocin que son contratistas forestales de varios parques de Santiago el director de parques y los inspectores de la municipalidad o sea cuando veo un problema yo les mando un Whatsapp y la foto y se resuelve el problema no hay prensa no hay nada ciudadano colaborador pero yo creo que esa parte tenemos que hacer la más real porque a lo contrario los árboles no van a ser nuestros de los ciudadanos sino de otros y eso yo creo que es un gran cambio que tiene que haber la naturaleza es nuestra y las ciudades no pueden estar fuera de la naturaleza porque nunca han estado fuera de la naturaleza ¿dónde están? Sí, gracias por favor se ha mencionado entre los efectos benéficos del árbol la salud y yo quisiera recalcar precisamente este punto yo soy médico he venido acá no en representación oficial pero digamos soy una parte del colegio médico de chile yo estoy seguro que tendrían un aliado en el colegio médico actual especialmente que es un colegio médico joven y a nosotros los médicos nos gusta mucho colaborar en reuniones que llamamos generalmente coloquios multisectoriales y a mí me gustaría mucho que hubiera una relación entre usted el señor Badenier y la actual presidenta del colegio médico de chile que es una mujer muy joven y muy empeñosa para organizar coloquios en que podamos sensibilizar a nuestros colegas a nuestros alumnos de medicina que es una idea de tipo general pero la hemos ensayado antes y ha resultado hemos hecho coloquios acerca del cambio climático por ejemplo y tenemos una revista de medicina social que ha estado durante años predicando acerca del cambio climático y los horrores que los han generado pueden ser consecuencias de ello muchas gracias por su exposición no he leído su libro espero leerlo y supongo que está por aquí cerca bueno muchas gracias decirle que si usted me deja algún dato podemos tomar contacto yo lo llamo y conversamos y vemos la manera de implementar alguna cosa está disponible aquí la universidad para eso o si viene en otro lugar también lo hacemos estoy dando charlas permanentemente así que eso es sin costo así que se puede hacer sin ningún problema muchas gracias allá y después bueno agarrándome de las paladas de ambos señores quiero cortar esa brecha no quiero el 30 o el 40 yo lo quiero el 15 quiero abreviar quiero solamente una generación no tanto porque ya se está viendo que existe cierta educación en el tema del biciclaje ya hay de cuidado de ciertas cosas pero justamente este era el punto cúlmene que yo necesitaba para poder terminar mi mi tesis digamos o sea seguir avanzando en lo que ya tengo pero como le digo no lo quiero el 30 o el 40 tiene que ser antes entonces quiero buscar una manera efectiva que esto se pueda desarrollar y lo que yo tenía pensado era en los en los párvulos en etapas de transición es posible poder educar a esos niños junto a sus familias que la integración del árbol en nuestras vidas es potencial para el desarrollo de la ciudad entonces eso nos gustaría si es viable o no es viable es viable es viable conversamos puede ser su profesor bien conversamos por favor bueno como el doctor hablaba yo soy el doctor de medicina soy el doctor de sanamiento ambiental como me estoy diciendo que aquí es el doctor de ella y yo he visto una disociación últimamente entre lo que es medio ambiente y salud pública y un hecho clave que el estado no se pone en los pantalones que lo que pasa en el quintero y las más llamadas son las de ese edificio ¿qué es prioridad? ambiente o salud pública y yo le digo a los árboles urbanos aportan salud aportan oxígeno sin necesidad de las redes que van solo hay gran cantidad de masa de dióxido de carbono realmente digamos no tenemos oxígeno en la ciudad en los colegios como hablaba acá el colega que hablaba con el instituto nacional lleno de cemento prácticamente y incluso hay estudios que hacer últimamente como el rendimiento académico de los niños aumenta o mejora cuando hay áreas verdes ¿ya? y como realmente nosotros yo creo que yo tú me hablabas de 15 años tenemos 12 años y esto ya no tiene vuelta no sé si vean el informe del cambio climático tenemos 12 años si esto no lo hacemos ahora ya ¿ya? y yo creo que la voluntad no está yo estoy creando una fundación que se llama Fundación Ecosistema Urbano de Chile y así yo a otras personas que están colaborando y esa es la idea empezar a trabajar en esto ya ya debemos hacerlo hoy porque mañana será tarde yo quería hacer una pequeña intervención porque me ha tocado trabajar con gente que nos han orientado y quiero transmitir eso un cambio señores de generación generacional porque oye que comencemos ahorita está bien pero pretender que en 15 20 años habría que analizarlo miren como funciona la cosa voy a poner un ejemplo queremos generar un cambio por ejemplo de que de alguna conducta impropia y lo queremos generar se resulta que si tú comienzas hoy con esa generación tienes voy a usar el término que me dijeron a mí tienes un hijo estos niños que están con un padre llamemos contaminado sobre esa conducta ¿qué pasa? como tiene la estrecha relación y de madre contaminada entonces esa generación no va a producir el cambio porque él va a tener eso y en el momento como tiene la otra educación le van a estar diciendo por favor y listo después viene la otra generación y entonces la otra generación ya va a tener padre que más o menos un híbrido allí pero con abuelos y entonces lo deja con abuelos total que la cosa como que para que resulte es ya como en la tercera cuarta generación que se empieza a ya a concientizar el cambio entonces ojo no estoy diciendo que no comencemos pero si estoy haciendo una alerta que esto es un trabajo a largo plazo muchas gracias bueno yo creo que nuestro moderador y amigo bien quisiera hacer una pregunta antes de que nos vaya Santiago Santiago sobre el ecosistema de Santiago que propones tú como medida práctica para mejorar nuestro controlado urbano en esta ciudad que serían las perezas o que serían las propuestas más prácticas que tú propones lo dije de cierta manera lo que hay que hacer es incrementar la capacidad de producción de plantas de calidad yo sé que por ejemplo la corporación nacional forestal tiene una capacidad de producir plantas pero ellos trabajan con un criterio forestal son plantas pequeñas y han hecho un esfuerzo en los últimos 15 o 20 años por salir de ahí pero van en un metro y necesitamos plantas de dos metros de un metro y medio que se sostengan solas y que tengan una buena capacidad radicular y esa simetría no la ha logrado con A tiene un problema ahí básicamente porque con A le pasan un presupuesto y le piden metas hay que aflojar las metas para producir plantas de calidad ese es un tema fundamental el segundo tema fundamental es que produciendo plantas de calidad hay que tener la capacidad también para poder gestionar los árboles pobres mire te explico hay un señor francés que se llama Pierre Rimbaud que lamentablemente falleció él explica que los árboles tienen una cierta estructura y los árboles cuando son pequeños o sea que tienen viveros en el bosque ellos generan siempre una copa inicial y esa copa inicial desaparece en el tiempo en la medida que el árbol crece la copa no sube esa copa desaparece con el tiempo y en un momento determinado esa copa genera la cantidad de alimento almidón suficiente como para generar una copa definitiva bueno es esa copa definitiva la que hay que gestionar porque si tú gestionas la copa definitiva cuando el árbol es juvenil no necesitas intervenirlo cuando es adulto o si tienes que intervenirlo son intervenciones muy leves y además te aseguras de que cuando el árbol entre a la etapa de 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 ancianidad se convierte en un árbol añoso como dice Ted Green en Inglaterra un árbol veterano Ted Green es la persona que más ha estudiado los árboles veteranos en el mundo este árbol perdure y por lo tanto nosotros podemos tener en las ciudades árboles veteranos de esa manera se construye un círculo virtuoso entonces ¿dónde hay que intervenir realmente? entendiendo que la prioridad de funciones la tienen las municipalidades hay que intervenir en estas instituciones del Estado que actúan en la etapa de producción de árboles y gestión del árbol juvenil para poder fortalecer la capacidad de gestión de las municipalidades y por esa vía tener buenos salvos bueno eso es lo que está contenido en la propuesta de ley del árbol urbano que yo hice el año 2014 y que gracias a Dios hoy día no sé si la tomó el ministro pero el ministro dijo que iba a mandar un proyecto de ley al Congreso y ahí tendremos que ir a exponer los argumentos de aquello así que lo que hay que hacer es trasladar el centro de gravedad de la gestión del árbolado hoy día desde árboles adultos trasladarlo a los viveros y a los árboles juveniles y eso se puede hacer una pregunta específica con tu intradictorio y tu estudio has podido hacer un seguimiento por ejemplo de alguna calle una avenida o un parque donde se haya materializado el circuito el ciclo virtuoso de lo que tú planteas porque estamos en presencia habitual del círculo bucioso de toda intervención podemos los ciudadanos ver ejemplos virtuosos que nos sirvan de referencia en todas las calles hay lo que pasa es que hay que observar yo donde transito ya no transito mirando las veredas ni mirando la gente yo transito mirando los árboles ya me pego en los dedos los pies etcétera etcétera se me genera un problema con eso hasta he llegado a caerme pero y estoy sacando fotos de árboles todos los días entonces en todas las calles encontramos árboles y la situación de ese árbol es la que hay que estudiar y hay que entender yo creo que que ahí hay una una capacidad mira a los niños en Chile les enseñan el árbol en tercero básico después de tercero básico no se ve nunca más entonces ahí hay un daño yo creo que es importante digamos conversar sobre eso y espero que podamos conversar yo le agradezco un montón que hayan venido espero que haya sido interesante esta pequeña jornada sobre todo a la luz de lo que nos plantea Pablo que yo efectivamente ocupo un lenguaje técnico más técnico aún pero 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 creo que yo me voy muy contento no solamente por vernos ustedes allí hoy día por acompañarnos te doy las gracias por eso también por haber tenido la oportunidad de escuchar a Pablo en lo que nos señalan y haber tenido la oportunidad de escuchar sus informaciones que despiertan cosas que la verdad es que uno me dio en el tema los árboles no dejan ver el poste muchas gracias las gracias nuevamente a Santiago a Pablo a Daniel y nos invitamos a tomar su café afuera del salón muchas gracias gracias